No, sé que es más fácil si pasear entre granadas o correr entre las ruinas. Tantas vidas tan distintas y todas con un mundo tan disparo. Tantos miedos, tantas curvas sin señalizar. Y a las tres me rindo en silencio y al sonar las cuatro sé que todo lo puedo. Peajes a pagar por echar de menos un lugar donde no he estado jamás. Y vuelto a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes. Al respirar más fuerte, a buscar el sol entre las nubes. Ven, aprenderé a nadar contra la corriente. Renuevo, el río no me llevará. Me falta espacio para las heridas, el tiempo es la mejor salida. Ay, miedo a resbalar otra vez y no saber cómo ponerme en pie. Y vuelto a empezar a derribar pares, a no pisar más charcos, a construir más puentes. A respirar más fuerte, a buscar el sol.